Antes y durante la Segunda Guerra Mundial 1940-1945, el gobierno de Hitler, Alemania y países ocupados llevó a cabo una política progresiva de exterminio del pueblo judío y de otras etnias, comunidades religiosas y grupos minoritarios, como los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales o las personas con discapacidades. Este genocidio en masa, llamado Holocausto, comenzó con políticas discriminatorias y desegregación de las ciudades y terminó con la deportación de miles de personas a campos de exterminio, donde eran eliminados. El sufrimiento continuó durante años hasta que el 27 de enero de 1945, los ejércitos aliados liberaron los campos de exterminio.